La saludamos a Natalia Ávila, doctora en alimentos, bueno, para charlar un poquito sobre estos temas que estuvimos hablando recién. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Te tuteo. Sí, por supuesto. Gracias por la invitación. ¿Dónde hiciste tu doctorado, Natalia? Bien, el doctorado lo hice acá en la Universidad Nacional de Jujuy, en la Facultad de Ingeniería. Sí, el doctorado es un doctorado en red, categoría A, y bueno, están saliendo los primeros doctores, hay varios, pero dentro de todo somos pocos todavía egresados acá. Claro, porque sí, nos enteramos sobre este informe y te googleamos y dijimos, bueno, acá está la persona indicada, porque además sos licenciada en bromatología. Sí, mi título de grado es licenciada en bromatología. Se complementan muy bien, bueno, estas dos carreras de grado y posgrado que realizaste. Bueno, te habrán consultado, recientemente comencemos por este tema, ¿no? Los que amamos los fiambres, los que amamos las picaditas a la noche, los hombres que se juntan a ver fútbol con la picadita. Bueno, esto es lo que... ¿A qué denominamos primero embutidos? Para que empecemos a charlar. Bien. Y luego el informe que sacó la Organización Mundial de la Salud sobre lo que podría producir en el organismo. ¿Qué tipo de comidas o carnes son los embutidos? Bien. Se define embutido a todos aquellos alimentos elaborados a base de carne que sufren algún proceso tecnológico que va a contribuir a que pueda ser conservado en el tiempo. Entonces, por ejemplo, las mortadelas, los salames, los jamones crudos, las salchichas, bueno, los chorizos también, todo eso son embutidos. Todos tienen conservantes, digamos. Todos tienen conservantes. ¿Y con qué se conserva? ¿Con qué elementos los conservamos? Y bueno, va a depender del tipo de alimentos. Hay muchos conservantes, ¿sí? En el caso de las carnes... La sal es uno, ¿no? La sal es un tipo de conservante, digamos, el principal conservante de las carnes, que, bueno, lo que hace es disminuir el contenido de agua en el alimento y con esto evitar el desarrollo de microorganismos. Ajá. Es como se conservó ancestralmente las carnes, con lo que conocemos como charqui. Pero bueno, esto con el correr de los años, las tecnologías, se fueron agregando nuevos conservantes a las carnes. ¿Por qué? Porque la sal, al quitarle agua a la carne, que era beneficioso, producía otro cambio, además, en el producto, en la carne. Sí. Que es que le quita coloración. Entonces, es una carne más oscura, cambia su característica organoléptica al ojo, es distinta a la coloración. Pero el sabor y la calidad, digamos. El sabor y la calidad, el alimento estaba conservado, por eso lo podían consumir por mucho tiempo y lo iban cortando a pedacitos. Como vemos, todavía en el norte que lo hacen, lo preparan, ¿no? Bien, entonces, para poder mejorar las características de color en la carne, se usaron y se usan en la industria alimentaria nitratos y nitritos, que son los que van a contribuir a que la carne pueda estar bien conservada, además del agregado de sales, de la sal, bueno, se reemplazó el agregado de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, con estas sales de nitratos y nitritos. Estas, a su vez, le dan coloración a la carne, una coloración agradable. Por eso es que vemos que los embutidos tienen un color rosado muy lindo, algunos rojos, bueno, que ayuda a que el producto llame al consumidor. Exacto. Pero bueno, ahí empieza a erradicar el inconveniente también, porque estos productos, estos conservantes, si bien son benéficos, por un lado, porque ayudan a la conservación del alimento, por otro lado, tienen un efecto contraproducente en la salud. Es por eso que el Código Alimentario Argentino regula la concentración, es decir, la cantidad máxima que se va a agregar de estas sales en los embutidos. Claro. Entonces, eso está regulado por el Código Alimentario Argentino. Esto hace mucho, no es que a raíz de ahora, no. Exacto, hace mucho. O sea, que esto no es algo nuevo en realidad, sino que ya se conocía, pero ¿por qué ahora lo toma la Organización Mundial de la Salud como una noticia, digamos? Bien, lo oficializa. Eso. Porque se sabía, se tenía antecedentes, mediante estudios de investigación que se hacen, de que tenían cierto grado de carcinogenicidad, ¿sí? Era en cierto grado carcinogénico. ¿El nitrito o el nitrato? El nitrato y el nitrito, ¿sí? Porque en el organismo estos compuestos se transforman. Forman unos compuestos, bueno, que no voy a entrar mucho en detalle, pero que se llaman nitrosamidas, que son compuestos que afectan el ADN, producen mutagénesis en las células y con esto aumentan el riesgo de cáncer. Ajá, por las mutaciones y transformaciones. Exacto, por las mutaciones genéticas. Entonces, esto se sabía, pero no se había profundizado y no se había hecho un estudio realmente que pueda definir directamente a las carnes embutidas como carcinogénicos. Claro, o sea que faltaban estadísticas, digamos, más concretas. Exacto, faltaban más estudios. Entonces, el informe que saca hace poco la Organización Mundial de la Salud es un informe ya basado en resultados científicamente comprobados. En casos, digamos. Casos, así, casos. Primero se trabajaba con animales, ahora se hizo el estudio en humanos. Sí. Y entonces, en diferentes países, considerando diferentes aspectos, ¿no? de la sociedad, cuánto consumen de carne y demás. Sí. Teniendo en cuenta también las distintas poblaciones, adultos, niños, ancianos, embarazadas. Sí. Y de ahí ellos terminan formulando lo que hoy se conoce como oficialmente, que, bueno, los embutidos son considerados carcinogénicos grado 1, que es alto, es el más alto. Ajá, es alto. Y a las carnes rojas como posibles, ¿sí? Carcinogénicos. Ahora, pero no te dice cuánto se puede consumir o directamente recomiendan no consumir estos embutidos. No, sí, está hecho el cálculo de ingesta. Había ya también una ingesta diaria admisible. Sí. Que variaba entre 0,06 a 0,03 miligramos por kilogramo de peso corporal. Ajá. Sí, pero para darnos un ejemplo, ¿qué nos podrías decir? Una vez por semana, suponte algo, una vez por mes. Y lo que dice este boletín oficial es de que consumiendo 50 gramos de carnes de embutidos, aumenta un 18% el riesgo de padecer cáncer. ¿Y qué tipo de cáncer? ¿Esto depende de los organismos? No, bueno, sí, un poco sí va a depender ya de los antecedentes que tenga cada individuo. Cada individuo es diferente. O sea, tiene su ADN particular. Claro. Tiene un montón de características diferentes y va a variar. Pero hace referencia al cáncer de colon. Claro. Cáncer de intestino. Claro. Sí, principalmente. Por lo que tiene que ver con el aparato digestivo. Digestivo. Exactamente. O sea que, bueno, esto ha alarmado bastante a la gente. Y la carne, ¿por qué si la carne no tendría estos elementos o sí? O la carne cuando uno la cocina, ¿cómo es esto? Bien, la carne... La carne roja estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Y otras más también. Pero bueno, principalmente las carnes rojas tienen también un grado de estos compuestos. Ajá. Sí, que van, que bueno, se van en el proceso de calentamiento, se transforman y también producen compuestos carcinogénicos. Especialmente, no por los nitratos y nitritos, sino por unos compuestos que se llaman, en compuestos, son hidrocarburos aromáticos encíclicos. Tienen una característica particular que están presentes en las carnes rojas. Sí. También está presente en el pescado, en, bueno, en la carne de cerdo que también es una carne roja. Que cuando son cocinadas, por ejemplo, la carne roja es cocinada en brasa, como lo hacemos nosotros el asado. El asadito. El rico asadito. Bueno, produce estos hidrocarburos aromáticos que son... Por, digamos, el humo del carbón. Por la cocción con carbón vegetal. Y lo mismo sucede en las carnes de cerdo ahumadas, en los pescados ahumados. O sea, todo eso que tanto nos gusta a algunos, por supuesto, a aquellos que no. Sí, sí, exacto. Pero, claro. Son también para considerar y por eso es que son considerados posiblemente cancerígenos. Sí. Como salió en el boletín, es decir, en la categoría 2A, no en la 1. Claro. Todavía, aún así, a pesar de que esto ya es oficial, para saber realmente el grado de exposición de cada individuo, no de cada individuo, sino de cada población, porque cada población tiene una alimentación y un comportamiento diferente, requiere de otros estudios. Claro. Necesitan hacer evaluaciones de riesgo, que bueno, todo eso va a ser parte de los trabajos de investigación que vamos a realizar los investigadores. Y la Organización Mundial de la Salud, este informe, ¿sabés si lo realizó en algún país en particular o en varios lugares? En varios países. En 22 países. No fue en Estados Unidos, por ejemplo, únicamente. No, no, no. En 22 países. Ah, o sea, que es una muestra interesante. Claro, para que pueda ser informado oficialmente, este estudio tiene que ser representativo a nivel mundial. Entonces, se trabajó en 22 países con un número importante de individuos, en donde se hizo el seguimiento de las, digamos, de las incidencias de cáncer en cada una de esas poblaciones, considerando si consumían carne, si no consumían tantas veces a la semana. Es decir, un estudio muy exhaustivo, ¿no?, para poder concluir. Estamos acá en una entrevista muy interesante con Natalia Ávila Carreras. Ella es doctora en Ciencia de los Alimentos, licenciada en Bromatología. Por supuesto que el disparador de esta charla fue el informe que a los argentinos nos causó estupor de que los embutidos pueden producir cáncer, ¿no? Y de hecho, bueno, lo que nos cuenta Natalia, que esto ya se sabía estudiándolo, pero no habían estadísticas tan concretas como las que ahora se oficializaron y se dieron a conocer. Ahora, yo te pregunto, Natalia, porque por otro lado, la carne, la carne roja, es como uno de los proveedores más importantes de hierro para el organismo. Y, ¿podemos reemplazar la carne por otro tipo de alimentos que contengan hierro, o qué se recomienda en este caso? Bien. Bueno, como sabrás, hay muchas personas que son vegetarianas. Sí, muchas. Y ellos pueden tener una vida normal con una dieta muy equilibrada en cuanto a vegetales que puedan aportar la cantidad de hierro que ellos necesitan para cubrir con sus necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, sí hay alimentos que pueden ayudar a reemplazar el hierro de la carne. Lo que sí se debe saber es que el hierro presente en la carne es mucho más absorbible en nuestro organismo que el hierro presente en alimentos vegetales, por ejemplo. Nosotros acá en Jujuy tenemos un cultivo muy importante que es la quinoa. Y la quinoa es un alimento que tiene importante cantidad de hierro, es muy rico en proteínas, y que tiene mejor absorción que otros vegetales. Pero bueno, ahí no baste, ¿no? Siempre la carne es como que tiene mayor, se absorbe mejor el hierro de la carne. En caso de consumir carne, aquellos que no quieran a lo mejor calentarla o hacer un asado, corremos menos riesgos, digamos, si la hervimos o la calentamos en una olla con, no sé, poco aceite, por ejemplo. Bien, el asado al horno es más sano que el asado a la parrilla, aunque sea menos rico. Claro, claro, habrás rico también. Sí, sí, sí. Pero ahí sí, el modo de cocción va a ayudar a que el riesgo disminuya, ¿no? Claro. Que la concentración de estos compuestos no estén presentes o disminuyan. Sí. Y con respecto a las personas que, bueno, se han alarmado mucho en cuanto a esto, tienen que saber que el consumo de carne es importante especialmente para los niños por el aporte de hierro. Sí, ellos están en periodo de crecimiento. Claro. Y para las embarazadas, lo que no significa que ellos van a tener que dejar de comer carnes, sino que tienen que empezar a tener una dieta mucho más balanceada. Claro. Reemplazar las carnes rojas o los embutidos por otros productos como pescado, pollo. Claro, tratar de reducir a menos veces por semana. Exacto. Y los otros días tratar de comer con los otros nutrientes, digamos, que tienen los hierros. Claro, lo que siempre se recomendó, ¿viste? Que siempre se dijo dos veces a la semana verduras, una carne blanca, dos pueden ser carnes rojas, bueno, así, variar. Y, bueno, tratar de consumir vegetales ricos en hierro. Ahora hay muchos productos alimenticios. Por ejemplo, espinaca, acelga, son las que principalmente otorgan hierro. También están, bueno, la quinoa, las legumbres, las... Lentejas. Lentejas, no me salía. Lentejas, garbanzos, todos esos productos también aportan bien. Aprender a cocinar con más variedad, ¿no? También. Sí, sí, sí. Cuando hacemos lío de que terminamos siempre lo mismo, poner la milanesa y la ensalada y tratar de cambiar un poco más. Sí, o hacemos siempre ensalada de lechuga y tomate cuando se pueden hacer de espinaca y cebolla, espinaca y tomate. O una ensalada de garbanzos. Hay mucho para incursionar en la cocina. Entonces, bueno, es importante que se pueda empezar a incorporar estos alimentos a nuestra dieta. Y especialmente las mamás, que ellas puedan entender de que los niños no es bueno que consuman tantos embutidos. Yo por ahí escucho que las mamás les dan mucha salchicha a los niños. La fácil, ¿no? Claro, o las hamburguesas. Entonces, bueno, empezar a que tomen conciencia de que hay que reducir este riesgo. ¿Hamburguesa casera? Si uno compra la carne molida y la hace en casa. No hay problema. Ah, o sea, estamos hablando no de las que vienen ya envasaditas, digamos. Claro. Las que vienen envasadas, estas ya son conservadas con la fritatozina. Entonces, bueno. Mientras más casero, mejor. Claro, exacto. Y el aceite, ¿qué pasa? Fritar con aceite, por ejemplo, no es recomendable. Claro, no es recomendable porque también se van a generar algunos compuestos tóxicos en esta cocción del aceite. No es recomendable que se reutilice el aceite. Esto baja mucho la calidad del alimento, las propiedades nutritivas bajan. Sí. Entonces, hay que evitarlo. Y hay que tratar de incorporar y de consumir en la dieta también aceites de oliva que son muy beneficiosos, son ricos en omega 3. Esos aceites esenciales para nuestro organismo y que nosotros no los generamos, entonces necesariamente los tenemos que consumir a través de los alimentos. Claro. Y el pescado también tiene omega 3. El pescado también tiene omega 3, omega 6, que son los aceites esenciales. Es lo que principalmente aportan, además de zinc y muchos otros minerales, también importantes para el desarrollo. Ahora, me parece con todo esto, Natalia, que estamos teniendo como una materia pendiente en la educación, ¿no? En las escuelas. Qué bueno sería que los chicos aprendan todo esto ya desde chicos, porque creo que es algo que somos bastante analfabetos en general, no salvo ustedes que son los que se han especializado. Claro. Y creo que es parte de la salud pública, ¿no? Que deberíamos tratar de comentar un poco más. Exacto. Nosotros desde la universidad tratamos de aprovechar al máximo los programas, proyectos que salen por ahí de voluntariados o otro tipo de proyectos, en donde podemos trabajar estas cosas con la comunidad. Claro. Y entonces intentamos llegar lo más que podemos, pero bueno, es importante estos medios, los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? Sí, también son fundamentales. Para poder dar a conocer y tener llegada a todos, porque por ahí uno no puede llegar a todos. Claro. Y bueno, está el desafío de poder llegar y tener más acercamiento con las personas y el común de la gente que necesita saber de esto y necesita ser instruida. Bien, Natalia, se nos fue el tiempo, pero ya te encontramos y te vamos a tener de referente de cabecera. No te vas a salvar cada tanto, te vamos a invitar porque son muchos los temas interesantes. Queremos hablar también del control de los alimentos cuando vamos al súper, vamos a la verdulería, cómo los guardamos en la heladera, qué frizamos, qué sí, qué no, cómo desfrizamos. Todo eso seguramente también hay procedimientos, pero ya para otro programa. Así que le agradecemos mucho esta primera visita, Natalia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.